Bienvenidos a esta última parte de la mesa de trabajo naval. Hoy vamos a rematar las dos peanas. Vamos a comenzar con la peana que tenía las ondas de desplazamiento para el buque de 1,700. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle el gel. Para que no se quede tan pegado al pincel el gel, voy a ayudarme de un poquito de agua. Así que voy a mezclar un poco de gel y agua en un papel. Para aplicarlo a la peana lo vamos a aplicar desde la parte delantera hacia la trasera. O en su defecto la dirección del viento que vosotros queréis representar. Eso ya depende de lo que vosotros hayáis elegido para vuestras peanas. El objetivo de aplicar el gel ahora de primeras es hacer unas pequeñas rayas a lo largo de cualquier surco o cualquier onda que le hayamos hecho a la base. Es importante no saturar la base y dar pinceladas muy cortas y muy juntas. En este caso es una peana de escala 1,700. Así que necesariamente la base va a tener unas pinceladas cortas. Iremos poco a poco y manteniendo un orden para asegurarnos de que toda la distribución sea uniforme. Llegando a las crestas mantendremos tanto la pincelada corta como la dirección de la raya que estamos haciendo. Es importante también hacerlo en ambos lados a la vez, porque así nos podemos ahorrar un disgusto si hay alguna simetría o alguna cosa extraña a lo largo de toda la peana. Pasada la primera cresta vamos a aplicar la pincelada igualmente corta pero siguiendo todo el contorno o el perfil de la propia cresta. Y por supuesto en el sentido que lo veníamos haciendo desde la parte delantera. Si no podemos incurrir en una diferencia de brillos cuando le apliquemos el barniz. También es muy importante que allá donde veamos una aglomeración excesiva de gel, lo eliminemos antes de que se seque. Si es necesario, incluso descargaremos el pincel, lo limpiaremos con agua y retiraremos el exceso. Continuaremos con esta labor desde la proa hasta la popa. Dado lo corto de la pincelada, es importante que se haga así. Aunque se tarde más, el resultado va a ser mucho más satisfactorio. Para la popa utilizaremos el pincel muy cargado y haremos movimientos circulares, puntearemos... Todo lo que es la irregularidad que no queríamos a lo largo de la base, se lo vamos a hacer en la popa por acción de las hélices, que es donde se revuelve el agua. A diferencia de las otras partes, aquí sí es importante cargar la zona de gel. Así es como queda la peana una vez untada completamente con el gel. De hecho, hay algunas zonas que ya están secas y se pueden empezar a apreciar esas rayitas de las que os he hablado. La misión que tienen todas esas rayitas es romper los brillos y hacer brillos nuevos cuando le apliquemos el barniz brillante. El tiempo de secado aproximado por capa de gel debe de ser de unas 24 horas. Y una vez seco, le voy a aplicar una buena capa de barniz brillante. Es importante hacerlo a pincel, porque ahora mismo una de las cosas que más nos interesa es saturar un poco la peana de barniz. Para aplicarlo estoy cargando el pincel y deposito una gota o dos gotas y la distribuyo a lo largo de toda la superficie. Cuando veo que ya no corre bien el barniz, cojo más gotas de barniz con el pincel. Así hasta que más o menos toda la peana quede encharcada. Precisamente el barniz, donde más me interesa que se coloque, no es en las crestas que se forman entre las oquedades que le hicimos cuando le dimos con la piedra, sino en las propias oquedades. Cuando esté seco y si todo ha ido bien, ayudará a integrar todas las rayitas que le hicimos con el gel. Y una vez seco el barniz, le toca el turno a la pintura blanca. Para comenzar la voy a aplicar muy diluida, extremadamente diluida, casi como si fuera una veladura de color blanco. Nos interesa que se cree una transparencia de color blanco, un velado. Lo primero que voy a marcar son las crestas llegando hacia los costados del buque, pero no voy a llegar hasta el final de ellas. Todo lo que no sea tocar las crestas tiene que ir todavía más diluido. Igualmente, los costados del buque les vamos a hacer el mismo tratamiento, pero por supuesto, muy diluido. Es preferible quedarse corto y tener que repetir la capa a tener que repetir toda la base. Es en este momento en el que no nos podemos equivocar. Solo se trata de teñir un poco la superficie, aclararla. Para asegurarme de que la mezcla de pintura es la adecuada y que va a correr bien y no va a teñir demasiado, siempre empiezo dándole por el interior donde está la silueta del buque. Ya que esa zona, al ir tapada por el buque, pues me puedo equivocar, puedo ajustar la mezcla perfectamente ahí. Pero no donde están las ondas o donde tiene que ir toda la estela del buque a los costados. De hecho, os fijaréis que la pintura se va depositando en las oquedades y dejando las crestas un poco más azuladas. Es así como tiene que ser. Si en algún punto, por algún motivo, le habéis echado demasiada pintura blanca, según la echáis, cargad el pincel de agua y la distribuís. O incluso la podéis retirar. Aunque llegando a la popa sí que voy a ser bastante generoso con el blanco. Bien, un detalle interesante es cuánto le queréis abrir la estela al barco a los costados. Si queréis hacer una estela más amplia, lo único que tenéis que hacer es distribuir el blanco un poquito más abierto o incluso hacerle unas ondas secundarias a los costados del buque. Se puede hacer con pintura perfectamente. Aquí ya con las estelas a los costados del buque y el blanco a los costados del buque es ponerse creativo, no es otra cosa. Y haber visto alguna foto del tipo de estela que queréis representar. Aunque lo podéis representar perfectamente, solo con las dos plumas de proa, una a cada costado, el resto del agua completamente plana, y hacer lo mismo pero a pincel directamente con la pintura. Podéis hacer crestas más exageradas, más moderadas... Ahí ya depende. Esto debéis de tomarlo siempre como una base. Igualmente insistiré. El agua, cuando la presentas con un barco, es un complemento del barco. No debe de eclipsar al barco. Y es importante que el buque esté integrado en ella. Pero de verdad, no debe de representaros demasiado trabajo con respecto al barco. Una vez aplicada la pintura y seca, volveré a darle gel. Y me voy a centrar sobre todo en las zonas donde le he aplicado el blanco. Y ahora, por ejemplo, en las plumas de proa, sí que voy a seguir el sentido de la pluma haciendo un pequeño ángulo hacia atrás. No va a ser recto como la primera vez que le di el gel. Y esta vez la reacción va a ser bien generosa, llegando a la cresta. Una vez más, el trabajo lo voy a hacer de forma secuencial. Primero el lado izquierdo, luego el lado derecho. Y siguiendo más o menos los mismos niveles en la peana. Es decir, no voy a trabajar completamente el lado izquierdo de un golpe y el derecho, sino que lo voy a hacer las dos crestas primero, luego la zona entre las dos crestas, luego las dos crestas siguientes, luego la zona entre las dos crestas siguientes... Así hasta finalizar y llegar a popa. Entre las crestas voy a aplicar el gel utilizando movimientos circulares para que se forme ese efecto de revueltijo. Y además me extenderé un poquito más allá de donde he aplicado el blanco. Para la popa, tres cuartos de lo mismo, pero siendo muy generoso con el gel. Y casi empalmando las dos últimas ondas con la estela de navegación. A medida que va secando el gel en la proa, que es la primera zona que he dado, puedo ir corrigiendo y dándole un poco más de gel allá donde vea que lo necesita. Y también para los costados, allá donde vea que necesita un poquito más de gel, se lo daré. Eso sí, siempre y cuando se haya vuelto ya un poco translúcido o esté prácticamente seco. Para mi gusto, al abrir la estela de navegación, cuanto más irregular quede el patrón, más bonito va a ser y me permitirá abrir una segunda estela mucho más amplia al buque. Pero en este caso no se la voy a hacer. Cuando el gel se ha secado después de unas 24 horas, un poco de blanco, algo más cargado, en la proa, prácticamente en la punta del barco. También le daré algunos toquecitos de blanco en las estelas que van a continuación de las primeras. Pero tampoco me voy a extender mucho. Prefiero quedarme corto y tener que darle más a pasarme. Y si la popa lo precisa, le daré más blanco, pero apenas unos toques. A continuación del blanco, le vuelvo a dar gel. Allá donde le haya dado otra vez color blanco, le voy a volver a dar gel. Pero esta vez la capa va a ser sutil. Y mucho más localizada para acentuar la forma de la onda. Como en las plumas de proa, que voy a intentar acentuar un poquito más la zona que toca casi con el barco, para que tenga un poco más de textura. Y donde quiera darle un poquito más de textura para modificar algo la onda, ahí le daré un poco más de gel. Al secar, el efecto que tiene que quedar del blanco más el gel, es una textura como traslúcida. Mucho más clara, pero traslúcida. Y ya puestos pues está bien, le voy a marcar un poquito más aún las estelas laterales. Se las voy a ampliar un poquito, y de paso aprovecharé para conectar todas las ondas entre sí. Una vez aplicada esta última capa de gel, la dejaremos secar otras 24 horas. Y cuando esté completamente seca, a barnizarla en brillante. Para esta última capa de barniz, la voy a dar aerógrafo. No me interesa ahora encharcar como antes. Y este es el resultado que debería de tener la peana una vez acabada. Por supuesto, el fuso, que es el barco que le tengo montado, todavía no lo voy a hacer, pero ya la base la tengo lista. Y como siempre he dicho, es muy importante que el agua brille. Yo no conozco agua que no brille. Podéis ver el efecto de las sucesivas capas de gel y de pintura blanca. Se forma como una especie de transparencia a lo largo de toda la base. Y ese es el efecto que quería lograr. Ya que siendo una base que simplemente está pintada, tenga ese efecto de profundidad. Y por supuesto, es una base que según le dé la luz, se verá de una manera o se verá de otra. Y una cosa muy importante es que la luz tiene que correr a lo largo de todas las capas de barriz transparente que le hemos dado. Es lo que va a hacer que ese efecto de transparencia se vea de esta manera. Una cosa que no hemos visto aún es cómo conectar el buque a la peana para que no se vea la unión entre el agua y el costado del buque. Eso lo vamos a ver ahora en la parte 2. El buque parado. Espero que esta parte os haya gustado y servido para hacer barcos. Más que para hacer agua, para hacer barcos. Y de verdad, que se os quite el miedo a hacer un barco. No es muy diferente de otra maqueta. Sí que es cierto que es más largo, pero no es muy diferente. Continuamos con la segunda parte y final de la mesa de trabajo naval para Full Metal Modeling. Comenzamos exactamente igual que en la otra, la peana de ondas. Vamos a aplicarle una capita de gel, igual, a toques cortos, unas pinceladas muy cortitas, que vamos a distribuir por toda la peana, en función del sentido del aire que le queramos dar. Como esta base es de escala 1.350, las pinceladas pueden ser un poquito más largas, pero tampoco demasiado. También las voy a dar de manera más fluida. Es importante que no se formen crestas que sean demasiado gruesas, ni tampoco que tengan formas demasiado redondeadas. Nos interesa crear una vez más esas rayitas a lo largo de todas las ondas que le hemos hecho. Esta base tiene la particularidad de que va a llevar un hidroavión. Así que el hidroavión, como va a estar amerizando, voy a hacerle una estela aparte. Esta estela va a llevar su propio sentido. Es importante que en toda la sección que va a cubrir el desplazamiento del aire del avión por parte de los motores, sea tratada de una forma aparte al resto de la peana. Para representar ese revoltijo voy a dar pinceladas circulares e irregulares, pero siguiendo el sentido dentro de esa estela que quiero hacer. En este caso concreto, al ser una estela bastante sutil, la voy a representar directamente con el gel. Es muy importante no invadir los huecos que ya había dejado previamente para encajar el hidroavión, ya que podría no encajar bien si le hago alguna irregularidad cuando seque el gel que haga que el avión no entre bien en su hueco. Cuando ya he hecho la textura del área donde va el avión, continúo en el mismo sentido en el que había comenzado por la parte superior de la peana, manteniendo esa pincelada corta y en el mismo sentido. Al igual que la peana del acorazado, la que va con ondas, voy a trabajar toda la base por sectores y de forma secuencial para que tenga un sentido todas esas rayitas que le estoy haciendo para el agua. Mantener un nivel en la cantidad de gel que le vamos dando es algo crítico, ya que podemos incurrir en que algunas zonas queden más cargadas que otras, y eso es algo que no nos interesa, ya que al aplicarle el barniz posteriormente podemos ver algún efecto bastante raro en el agua. Al final del día se trata de cómo el barniz refleja la luz, y es importante que las rayitas que le vamos haciendo mantengan ese sentido del viento para que tenga una coherencia al agua. Y es por esa razón por la que hemos hecho una zona específica para el avión para que tenga esa coherencia. Antes de llevarla a secar, es importante revisar bien que no haya alguna aglomeración excesiva de gel. Y allá donde la veamos, estamos a tiempo de aplanarla y hacerle esas rayitas con el pincel. Y sobre todo que no queden ni picos ni crestas. Una vez que ha secado el gel, si es necesario volveremos a darle otra capa de gel. En esto tengo que insistir, porque si vamos de poco en poco, podemos ir ajustando lo que vamos haciendo. Pero si le damos mucho gel de primeras, luego no hay vuelta atrás. Y es que es preferible perder un día de secado y luego volver a darle gel, a echar a perder toda la base. Y ya os digo, a mí me ha tocado repetir la capa, porque no había quedado la textura tan marcada como yo quería. Así que he vuelto a empezar. Empezamos desde la parte de la popa hacia la proa. Y le vuelvo a dar pinceladas cortas a toda la base. Y para la estela, pues también hay que volver a darle. Es lo que tiene querer marcar las ondas del avión directamente con el gel. Se puede hacer, queda mucho más plano y más sutil. Como el avión tiene un desplazamiento, las pinceladas van a ser muchísimo más largas y más cargadas. Y voy a distribuirlas de manera que me vaya haciendo la cresta directamente el gel. Una vez seco el gel y barnizada la peana, voy a aplicarle el color blanco extremadamente diluido. Voy a comenzar por la zona donde está el avión aterrizando. La pincelada que va a ir cargada de pintura muy diluida, la voy a hacer muy larga y en la dirección del movimiento del avión. La intención es que la pintura sola se deposite en todo ese revoltijo que hice con el gel. Y así voy a ir aclarando la zona. Recordad, de poco en poco y no os paséis. Hay tiempo para repetir las capas e ir aclarando, pero no hay tiempo si os equivocáis y cubrís todo de blanco. Aquí lo principal es ir tiñendo el área y elevando el tono de blanco hasta el punto deseado. Así que podemos repetir las capas hasta hacer el tono deseado. No hay que echarle blanco puro de primeras. Donde sí que le voy a meter un poco más de blanco y bien cargadito es en la parte de la proa del avión, donde toca ya el agua con el avión. Y voy a ir dándole toquecitos para seguir una estela blanca. Muy suaves y poca cosa. Lo bueno de haberle aplicado la pintura bastante aguada es que seca bastante rápido y ya me va a permitir directamente trabajar las zonas que quiero tener de color blanco puro. A todo el contorno del buque le voy a dar solamente una capa de blanco, extremadamente diluido, pero solamente una capa. Y no me voy a extender apenas con ella. Va a estar inmediatamente donde toca el costado del buque. Aquí podéis ver la diferencia entre una capa y otra. Por supuesto cuando seque se atenuará mucho. Pero fijaros la diferencia entre la capa del costado del buque y la que hace el avión. Evidentemente el avión está en movimiento y el buque está parado. Llegados a este punto le voy a probar el avión a ver qué tal queda. Y creo que va bien. Para integrar el color blanco con el resto del agua una vez más voy a recurrir al gel. Y sigo manteniendo ese perfil que hacen las ondas del avión. Lo bueno es que puedo ir texturizando y dándole esa forma de onda hacia afuera que quiero darle. Y la estela, pese a que no vaya de color blanco, la puedo ampliar para texturizar el agua alrededor del avión de otra manera. Esto le va a dar mucha riqueza a los brillos que hace. También en la zona que va inmediatamente a popa del avión, justo detrás de la cola, puedo hacerle ahí bastante agua batida. Si os dais cuenta en lo que llevamos de esta base, todo el trabajo se lo ha llevado el avión que está aterrizando. Los costados del buque apenas han tenido trabajo. Como la silicona que había utilizado para pegar la base ha fallado, le he tenido que fabricar un marco. Y ya de paso lo voy a utilizar para hacerle una cápsula y que quede bien acristalado para que no coja polvo. Así que ahora toca pegar el buque. Para pegarlo, y como me he quedado sin silicona, otra opción es utilizar cola blanca, normal y corriente. Es importante no pasarse para no tener que andar quitándola luego del costado del buque. Aunque va a ser inevitable que tengamos que limpiarla. A este respecto, la cola es mucho más traicionera que la silicona. Y simplemente presionando con los dedos el submarino, esta se va a distribuir. Poco a poco, no interesa que resume toda de golpe. Así dejo que se acomode el buque y donde tenga exceso que salga por el lateral. Se limpia con un poquito de servilleta mojada. Sin más, luego queda completamente transparente. El barniz hará el resto. Ya con el avión también pegado, toca a uno de los flotadores el agua. Así que tengo que pintarle una pequeña estela. Igual que en la base, con pintura muy diluida, e iré acentuando la medida que va llegando al flotador. También voy a marcar los costados del avión aprovechando que este ya está pegado. Cuando ya el blanco está seco, le vamos a dar una buena capa de gel. Por supuesto en el sentido en el que van las crestas del avión. Y voy a ser especialmente generoso en las zonas que están más cerca del fuselaje. Y voy a mantener ese perfil revuelto entre las ondas. Toda esta textura de gel la voy a extender hasta el final de la peana. También esa onda que produce el flotador, voy a tratarla con el gel. Exactamente igual que en toda la parte de atrás del avión y esa estela que va dejando, pero en chiquitín. También la voy a extender mucho más allá de donde la habíamos pintado de color blanco. Por aquello de cambiar el sentido del aire que llevaba el agua y provocar un efecto diferente en la textura. Así que de paso aprovecho y le tallo una pequeña onda para ese flotador. Y esto lo hago simplemente por acumulación del gel. Llega el momento de conectar el buque con el agua. Es inevitable que queden pequeños huecos a lo largo de todo el buque. Esas oquedades las voy a rellenar con gel. Y es igualmente inevitable que el gel manche los costados del buque. Pero eso lo que voy a hacer es descargar el pincel, limpiarlo con agua y con el pincel simplemente voy a empujarlo hacia el agua. Eso debería ser suficiente para cerrar esos huequecitos que se nos quedan en los costados del buque. Además va a ayudar a integrar la capa de blanco muy diluido que le dimos a todo el contorno. No hay que decir que tenemos que ser finos al aplicarlo. Tampoco queremos un exceso para que, por si acaso se nos olvida retirar el gel, tengamos una textura extraña, algún pico o algo que no tengamos que ver en los costados del buque. Y para finalizar, pues una buena capa de barniz. Es importante no darle directamente ni al buque ni al avión con el barniz. Y si es necesario, cuando haya llegado el barniz, darle otra capa más, así hasta que el agua brille. Y brille mucho. Si todo el proceso ha ido bien, debería de tener un brillo uniforme, distribuido y que el buque se vea completamente integrado, exactamente igual que el avión. Es importante que si nos hemos dejado algún hueco donde el agua toca con el submarino, podemos darle gel. No pasa nada por darle un poquito más de gel y darle un poquito más de barniz brillante. También la textura del avión debería romper completamente con el resto del brillo de la peana. Así hacemos su contraste entre el buque que está parado y el avión que está llegando. Al buque, como no, le he metido unas cuantas figuritas de la US Navy y de la marca Young Model que le van al pelo. Creo que le dan muchísima vida a los buques. De hecho, más que el propio agua. Creo que por mi parte esta peana está solucionada y la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado. Y una vez más os insisto, el agua es un complemento para el buque. Y no debe de llevar demasiado tiempo hacer este complemento. Han sido casi 12 meses en la mesa naval. Entonces, quiero dar las gracias a todos los participantes desde la primera peana que hicisteis. Y que por cierto, he visto que habéis presentado a muchos concursos. Mi objetivo principal en esta mesa de trabajo no era solamente que hicierais agua. Que por cierto, os he insistido muchísimo en que es un complemento para el barco. Lo principal era que hicierais barcos. Hemos empezado por submarinos porque a mi juicio es de lo más sencillo que hay. ¿Quién sabe si lo siguiente que vais a hacer es un destructor? Y después de eso, un acorazado, un crucero, un portaaviones... Tenéis un montonazo de maquetas nuevas que podéis descubrir. Así que, una vez más, quiero daros las gracias a todos. He encontrado buenos amigos. Y, por supuesto, he aprendido muchísimo de todos vosotros. Quiero dar las gracias a Full Metal Modeling también. Y, chicos, nos vemos por los mares. ¡Haced barcos!